A partir de ahora, en Amena, nos vamos a hacer los huecos. Porque ahora, con el nuevo contrato 10 minutos, Amena te da gratis los 10 primeros minutos de cada día para siempre, por sólo 18 euros al mes. Tú habla, que nosotros hacemos como que no nos enteramos. Y llévate un Siemens de 45 por 49 euros. Este verano, amenízate.